Buenas tardes, nos gusta empezar a puntuar, aunque sean dos minutos más. Buenas tardes y bienvenidos a la pieza del mes que hemos vuelto a recuperar desde hace poco y que estamos ya en la última de este curso, podríamos decir, porque claro, en julio y en agosto es imposible que hagamos actividades de este tipo. En primer lugar, tengo que agradecer por la asistencia de todos ustedes y por supuesto la colaboración siempre inestimable de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, sin los cuales no podríamos llevar a cabo muchas de las actividades, gran parte de las actividades que hacemos. Y por supuesto agradecerle a Anova Barrero que esté hoy aquí con nosotros porque, bueno, ella viene desde Mérida, un sitio donde tampoco hace mucho fresquito, pero ha venido, ha sido valiente y ha venido hasta Córdoba en un domingo de junio como este. Y tenemos mucho interés en que ella viniera por el tema que se va a tratar, que bueno, son unas piezas, ustedes ya han visto la convocatoria, ya han visto el título, y bueno, son unas piezas que son muy poco conocidas de la colección de este museo y de otros muchos museos, los que también están y forman parte también de la exposición Invisible o Olvidada, que ahora mismo se desarrolla, la exposición Temporate se desarrolla en el Palacio de los Paes de Castillejo, como ustedes han podido ver. Bueno, pues Anova Barrero, que ya es muy joven, la vez usted es muy joven, pero tiene un currículum muy extenso que yo voy a tratar de resumir un poquito. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura en el 2021 y tiene un máster universitario en Métodos, Técnicas, Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, de Especialidad Historia Antigua, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el 2011. Desde el 2009 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores del Museo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ocupando su plaza en el Museo Nacional de Arte Romano, que está en Mérida, como bien saben. Su trabajo de fin de máster versó sobre la colección de torre útica de la Antigüedad Tardía de ese mismo museo y fue publicado en la serie de cuadernos esmeritenses que tiene la institución en el 2014. Este trabajo de fin de máster abrió una línea de investigación hacia su tesis doctoral que fue defendida en el 2021, titulada Ornamentas muliebrias, el adorno personal femenino en Mérida durante la Antigüedad y publicada también bajo el mismo título este año. Muy recientemente le agradecemos que ha traído un ejemplar para donarlo para la biblioteca del museo. A partir de un cipado en numerosos congresos y seminarios y ha publicado diversos trabajos con los avances de todos sus estudios. Y esta línea de investigación ahora mismo es prioritaria en su actividad científica, con lo cual compartimos también una línea de investigación que se lleva en este museo sobre la recuperación de la memoria de las mujeres en las instituciones museísticas. Como conservadora responsable, el Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano participa actualmente en un proyecto de IMAGD titulado Augusto en Mérida, modelo urbano, arquitectónico y decorativo en Lusitania. Y además en otros proyectos coordinados con otras instituciones. Ha desarrollado asimismo numerosas actividades en la programación de culturas científicas, seminarios, ciclos de conferencias y otras actividades de difusión, así como ha llevado la coordinación de programas anuales conmemorativos, como por ejemplo el centenario del inicio de las excavaciones arqueológicas en Mérida en 1910-2010 y la del bimilenario de la muerte del emperador Augusto. Dentro de su línea de investigación también en museología y en concreto sobre la historia del Museo Nacional de Arte Romano, ha desarrollado proyectos como 25 años de una nueva sede o el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que ha obtenido el premio de la segunda vena de archivos históricos y velos americanos de la Fundación Mafra y Cultura. En esta línea pues están apostando, como estamos intentando apostar todos los museos, por la digitalización y el empleo de las nuevas tecnologías en archivos y en otras cuestiones de difusión, con proyectos como la epigrafía de Mérida Augusta en 3D del Museo a los dispositivos móviles y que creo que se está desarrollando, ¿no? Actualmente lo tenéis ya casi terminado, finalizado y implementado. Y finalmente ella también, o actualmente, también es responsable de comunicación del Museo Nacional de Arte Romano, además de llevar otras cosas de administración que siempre nos toca a los conservadores. Así que muchísimas gracias a ella por estar aquí, que ha venido acompañada de su familia, que bueno, como ustedes saben, y aquí hay muchas personas también familiares, conservadores del museo, esto es una tarea que no tiene ni días ni horas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias a la directora de Baena y al Museo de Córdoba por esta invitación que realmente me ha hecho muchísima ilusión estar en el Museo de Córdoba, una institución más que centenaria también, muy insignia de la arqueología española por la colección y por la actividad que actualmente desarrolla. Y como digo, bueno, para mí es todo un honor estar hoy aquí. Y bueno, me siento un poco con el síndrome este del impostor, ¿no? Porque realmente nosotros dedicamos una exposición monográfica en su día a esta colección de Terracotas de Calvi, pero podemos decir que, bueno, no profundizamos intensamente, ¿no?, en el conocimiento del santuario ni del contexto, realmente porque también no se podía, ¿no?, porque era un contexto que ya se perdió como veremos a continuación. Pero bueno, creo que la presentación que he preparado irá variando de discurso, ¿vale?, para abrir también diferentes vías de interés en torno, siempre como referente a las Terracotas del Santuario de Calvi. Como digo, bueno, es una colección que veremos ahora como está repartida por distintos museos, pero ha sucedido realmente un cierto desinterés, podemos decir, por parte de los investigadores, porque, bueno, era, como digo, una colección de alguna manera descontextualizada y un poco, nos queda un poco lejos a la arqueología española, ¿no? Aún así, grandes investigadores como José María Blasquez dedicó un par de artículos al estudio iconográfico y al estudio tipológico de estas piezas. Los Ada Núñez, en los años 80, conservador del Museo Arqueológico Nacional, también dedicó un trabajo al estudio de estas piezas. Y como les digo, nosotros en 2017, en el Museo Nacional de Arte Romano, hicimos una exposición monográfica sobre ellas, monográfica y poniéndolas también en relación con los esbotos romanos que nosotros teníamos en la colección del museo. Creo que también en los últimos años, el Museo de Huesca, el Museo de Málaga y ahora en Visiones Olvidadas, se han recuperado algunas piezas de esta colección por el interés que sin duda alguna tienen como veremos. Como digo, bueno, la presentación la vamos a contextualizar un poco, qué hacen estas terracotas de italianas en Córdoba, cómo llegaron aquí y el contexto un poco de su traída a España y en este sentido el Marqués de Salamanca, veremos cómo es una figura importante y clave de esta intrahistoria de la arqueología española. Luego nos centraremos un poco en qué consiste esta colección, qué tipologías hay, cómo se producen, qué estilo tienen y sobre todo, bueno, un poco centrándonos en las piezas que están expuestas actualmente en el museo. Y luego, bueno, si nos agarremos un poquito, me van a disculpar porque es un tema que realmente me parece súper interesante, ante el tema de los votos, que ha estado ligado a la humanidad, a la religiosidad de las personas desde época muy antigua hasta la actualidad. Y, como digo, bueno, me vagaremos un poquillo por este tema que creo que merece la pena y que nos hacen acercarnos de una manera mucho más directa y más sincera a las cerracotas de Calvi. Como digo, es José de Salamanca y Mayor, este personaje muy importante en la segunda mitad del siglo XIX español, el que nos pone un poco en contexto de cómo llegan estas piezas al Museo de Córdoba. Es un señor que nació en Granada, estudia en Málaga o hacía, vuelve de nuevo a Málaga y ahí se casa con una joven de una familia adinerada, empresario, de origen inglés. En los años 40 se marcha a Madrid y empieza una trayectoria, podemos decir, empresarial y política a la vez, muy muy interesante, muy densa, muy activa, que a sus figuras han dedicado libros y artículos y trabajos distintos, sobre todo en su faceta de político, ¿no? Porque, bueno, llegó a ser ministro de Hacienda por un breve tiempo, incluso creo que llegó a ser jefe de Estado, pero sobre todo son sus negocios, su actividad empresarial, la que cobra preponderancia en su figura, ¿no? De tanto, desde, pues, inversiones en bolsa, que le llevaron a tener una gran fortuna, pero también le llevó a la más absoluta ruina, de hecho, en el final de su vida acabó arruinado, y también en inversiones inmobiliarias. El conocido barrio de Salamanca de Madrid, la villa de oro, bueno, pues debe de su nombre a, precisamente, al marqués de Salamanca, este marquesado que ganó con, que fue concedido por Elizabeth II, así como otros títulos nobiliarios, en fin, un personaje, como digo, muy interesante. De hecho, a él se le deben las inversiones y los desarrollos de la primera línea férrea en España, entre Aranjuez y el Palacio Real de Madrid, y tras estos primeros experimentos en las inversiones ferroviarias, expandió su negocio a otros puntos de Europa, incluso a Estados Unidos. Y en este contexto de desarrollo de las líneas férreas en Italia, fue donde él topa, sobre todo, ya había iniciado su colección de antigüedades, porque era un importante coleccionista también, y en este contexto de las líneas férreas italianas, como digo, entre Lazio y Nápoles, es donde él se encuentra con decimientos tan importantes como Paestum, o como, precisamente, la antigua Calé, Calvi-Risorta, que es donde se encuentra este santuario y toda esta cantidad de fotos que veremos a continuación que son extraídos de este santuario. Es verdad que las excavaciones, tanto de Paestum como de Calé, luego fueron continuadas por personajes como Giuseppe Lobo, etcétera, pero realmente desconocemos, no tenemos buena documentación de en qué contexto se hallaban estos esbotos, qué formalidad tendría el santuario, a qué divinidad estaría dedicada este santuario. Pero, como digo, bueno, pues se trae la colección del Marqués cuando ya en los últimos años de su vida había alcanzado muchísima importancia, el Estado intenta en un par de ocasiones adquirir esa colección. El Museo Arqueológico Nacional se había creado en 1967, inaugurado en 1971 y en esos años ya hay las primeras tentativas para adquirir la colección, que entre otras piezas, pues tiene una importantísima colección de cerámica griega, traída de estos yacimientos italianos, las terracotas de Calvi, que sumaban un total de 3.700 terracotas, es decir, un inmenso del santuario de Calvi y también tenían una colección numismática, medallas, etcétera. Como digo, bueno, en los últimos años de su vida los negocios que había desarrollado no estaban en el mejor momento, le estaba arruinado y finalmente llega a un acuerdo económico porque por el que el Estado le adquiere esta colección por 250.000 pesetas y ingresa en el Museo Arqueológico Nacional, que como digo, se había inaugurado pocos años antes y se incorporan a la colección, entre otras, bueno, entre piezas tan interesantes, bueno, como la libia sedente de Paestum o el radio también de Paestum. Damos un salto desde estos años 70 del siglo XIX a mediados del siglo XX, cuando José María Navascoé, que fue uno de los grandes directores del Museo Arqueológico Nacional y un hombre realmente muy importante para la museología española, le vemos por ejemplo las fichas famosísimas de Navascoé, que han sido el sistema de documentación, el modelo de ficha que se han utilizado en los años durante décadas, pues siendo el director del Museo Arqueológico Nacional, decide que esta colección de esbotos, que como le digo eran más de 3.000 esbotos, es decir, un número inmenso, se repartan en depósitos por diferentes museos provinciales y prácticamente no hay, yo creo que comunidades autónomas que no tenga esbotos de Calvi, pues eso, bien aquí algunos que he recogido, Granada, Palencia, León, Orense, Murcia, Toledo, Cádiz, bueno, por muchísimos sitios y nosotros en Mérida tenemos y en Cáceres también seguro, en fin, como digo, bueno, pues por, era un momento en el que el museo también, bueno, como todos los museos arqueológicos, ¿no? Tienen falta de espacio, la colección se desborda y realmente, bueno, pues eran, como digo, veremos a continuación como las tipologías se repiten, ¿no? Son todas piezas muy similares y, bueno, pues se repartieron por los museos provinciales. De Calvi Resorta, como les decía, la antigua ciudad de Calais en cuanto al periodo en el que estamos, en el que se situó el santuario, entre el siglo III, el siglo I a.C., algunos investigadores llevan algunas piezas hasta época de Augusto, se desconoce bastante porque, entre otras razones, la ciudad de Cali, bueno, que está muy cerca de la bahía de Nápoles, aquí lo ven, está en la provincia de Caserta, en la provincia de Caserta italiana, como ven aquí está Nápoles, bueno, pues relativamente cercana y formaba, bueno, se incluye dentro de esos pueblos itálicos que muy tempranamente, muy tempranamente, en el 335 a.C., se convierte ya en colonia de derecho latino. Por tanto, es de los momentos de expansión ya de inicio de la expansión de Roma. Y tiene una larga pervivencia, de tal modo que a lo largo de los primeros siglos ya de la era, siglo I, siglo II, pues se construyó un teatro, un anfiteatro y toda esta ciudad, de alguna manera imperial, pues absorbe lo que era la antigua Cali. Una antigua Cali, que en el siglo IV, como digo, se convierte en colonia latina, pero que era realmente muy interesante y muy importante en cuanto a su producción cerámica. De allí proceden los famosos vasos calenos, que pueden ver aquí en alguna imagen, que son vasos realizados con una cerámica muy depurada, pero con una finalización de barniz oscuro, que era, de alguna manera, imitando la vajilla metálica. De hecho, lo que tienen son muchos elementos con estampados y con protuberancias y decoraciones, que es, como digo, lo que hacen es, con esta pátina tan metálica, tan metálica, oscura, característica de estos vasos calenos, como digo, lo que hacen es imitar las vajillas metálicas. Entonces, bueno, es complicado situarse en el contexto, realmente, de hallazgo, de dedicación de este santuario, pero, bueno, a través del estudio de estos esvotos, podemos intuir algunas cuestiones, ¿no? En cuanto a la producción coroplástica, a estas terracotas de Calvin, la inmensidad del hallazgo, como digo, de más de 3.000 esvotos que fueron traídos por el Marqués de Salamanca y luego vendidos al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, desde el punto de vista material, son unas terracotas que se realizan como todas las terracotas que conocemos, es decir, una depuración de arcillas, que en el área de Carrizota deberían ser, tener buenos bancales de arcillas, porque tienen unas arcillas muy depuradas y muy cuidadas. Están realizadas a molde, con dos piezas son como un molde bivalvo, una que era la frontal, que es la que realmente recibe la decoración. Estos moldes probablemente también estaban realizados en terracota y un molde posterior, que como pueden ver en todas, son muy sencillos. Simplemente cierra la pieza, probablemente porque en la disposición en la que estaban puestos en los santuarios, solamente se veía con mucho el frente de la pieza. Esto hace, el hecho de que estén realizadas a molde, es que haya unas piezas seriadas, es decir, que son todas, hay piezas que son similares, como veremos, ¿no? Aunque en ocasiones, una vez realizada la pieza a molde, eran retocadas, eran variadas, ¿no?, en algún punto, o mejoradas porque los moldes, bueno, pues se iban de alguna manera desgastando y sufriendo, ¿no? Luego, estas terracotas, como digo, es una producción que se conoce muy bien porque sigue siendo en época romana similar, eran primero secadas al sol, como lleva la cerámica, para que perdiera la mayoría del agua, ¿no?, y esto hacía que también redujeran un poquito el tamaño, y luego ya eran cocidas. Aquí pueden ver algún molde, en este caso, bueno, de otro contexto, ¿no?, de rosas, pero bueno, es una idea similar, como pueden ver, ¿no? Y aquí la puntura de la pieza que está puesta aquí en Córdoba, como es la parte en la que unen los dos moldes, ¿no?, como la parte trasera está prácticamente realizada en basto, ¿no?, y es la parte frontal del molde la que tiene la decoración. Algunas de ellas recibieron pintura, policromía, posteriormente se observa en algunas de ellas, por ejemplo, en esta pieza que se conserva todavía en el Museo Arqueológico Nacional, como efectivamente los labios, los ojos o algunos elementos de orfebrería que completan estas piezas, pues, recibían en algún caso, como digo, policromía. También es muy interesante los planteamientos que se han realizado con respecto a los orificios que muchas de estas piezas tienen en la parte trasera. Hoy he visto que dos de las terracotas que tenéis expuestas tienen orificios y es, como digo, bastante común en algunas de ellas. Algunos investigadores pensaron que era un orificio de tipo respiradero para, durante la cocción, que la pieza fuera respirando y no evitar que estallase durante esta cocción. Sin embargo, otros, y yo creo que también es muy interesante esta segunda opción, piensan que sería un orificio para colgarlas, para disponerlas colgadas en los santuarios, lo cual, como veremos, una imagen muy evocadora de este tipo de recintos en los que se exponen fotos, porque la exposición pública es un elemento clave en su concepto, en el concepto de fotos. Entonces, probablemente también, a mí, bueno, me parece como una acción atractiva. Claro, en cuanto a la cronología, como les digo, al no disponer de un contexto arqueológico ni de un estudio sistemático de santuario, es complicado. Se ha realizado a través de un estudio de los estilismos, sobre todo de los peinados femeninos, de los modelos referentes de estas tipologías, aunque sabemos que la perduración de ciertos modelos es bastante extensa, ¿no? De hecho, bueno, pues Roma asimila de alguna manera los tipos griegos y los tipos helenos, ¿no? Pero bueno, como vemos, son formalidades, aquí que hay una selección de algunos de los fotos que conservamos en el museo, ven como, bueno, como hay una variedad intensa en cuanto a formalidades de estas piezas, de tipos de peinado, de estilo, piezas más naturalistas, piezas más estereotipadas, y bueno, siempre se dice que hay una mezcla, ¿no?, de influencias helenísticas, también itálicas y, por supuesto, etruscas. En cuanto a los tipos, ¿no?, en la exposición invisibles y olvidadas, pueden usted ver cinco cabezas veladas femeninas, pero en el conjunto de todos los espotos de Calvi que se trajeron, como digo, hay una serie de modelos tipos, ¿no? Nos encontramos, por un lado, las cabezas masculinas, que son en números inferiores a las femeninas, tanto velados, ¿no?, con este velo sobre la cabeza, como sin velar. Es muy significativo como, por ejemplo, muchos de estos tipos masculinos sin velar, como el que ven aquí a la derecha, pues bueno, pues claro, lo que nos remite de alguna manera es al modelo tipo helenístico masculino que era el retrato de Alejandro, ¿no?, que supuso ese impacto que supuso el retrato de Alejandro Mas, ¿no? Pues bueno, de alguna manera hay una serie que lo que hace es seguir este modelo. Luego tenemos las cabezas femeninas, veladas y también sin velar, como pueden ver. Son muy interesantes también estas medias cabezas, que como pueden ver han partido a la mitad, salvo esta pieza que ven como tiene, aun siendo la mitad de una cabeza, tiene recuperado todos los elementos claros, completos del rostro, la nariz, la boca, etc. Pero hay también una serie, como digo, de medias cabezas. Esto se ha interpretado también como un ahorro de material, es decir, que serían más baratas que la cabeza completa. Claro, los talleres de estos esvotos probablemente estaban muy cercanos a las propias santuarias, lógicamente, ¿no? Además, estas piezas tienen un tamaño importante, ¿no? Miren todas más de veinte tantos centímetros, tienen un peso también importante, son tacacotas gruesas y probablemente, bueno, pues, una de las interpretaciones que se han dado sobre estas medias cabezas es que simplemente era un ahorro de materia y saldría más barato comprar para el devoto que iba a comprar un esvoto para llevarlo al santuario, pues, un precio más barato. También hay algunas que remiten a, bueno, pues, a figuras infantiles e incluso a bebés fajados. Lourdes Prado recientemente ha hecho un artículo precisamente sobre este esvoto fajado que pertenece todavía a la colección del Museo Arqueológico Nacional en el homenaje a Paloma Cabrera, a la gran investigadora del Museo Arqueológico Nacional. Y, bueno, también es un leitmotiv, es un sitio, un asunto común dentro de los esvotos, los esvotos infantiles. Hay que pensar que la infancia es un momento muy delicado en las sociedades antiguas, había mucha mortandad infantil y probablemente con todas estas ofrendas, estos esvotos infantiles están relacionados con este hecho, ¿no? Y luego hay partes anatómicas, lo cual también es un tema común en los esvotos, ¿no? Desde estas máscaras, ¿no?, que como pueden ver, tienen también una figuración muy similar, todas ellas, por lo menos las que nosotros consideramos son todas muy, muy, muy parecidas, hasta otras partes como los pies o incluso hasta una pierna que va por encima de la rodilla. Con respecto a estos esvotos de pies, de piernas que son también muy característicos de los santuarios donde se presentan esvotos, hay investigadores que han relacionado el hecho de que estén estos pies con el hecho de que el peregrino, de alguna manera, había llegado al santuario a dar las gracias, a dar su ofrenda a la divinidad correspondiente y estos pies, bueno, pues mostraban, ¿no?, el hecho de haber obtenido ese peregrinaje, ¿no?, de haber llegado allí. Aunque, bueno, realmente no, bueno, no tenemos certeza de que esta fuera el objetivo de estos esvotos, pero es cierto que es, como digo, un tema muy común, ¿no?, y en el ámbito hileno, pues conocemos algunos epígrafes como los que pueden ver, que son esvotos también, donde se representa esta, ¿no?, esta donación de una pierna a modo de esvoto, bueno, pues en este caso, bueno, pues muy relacionada con Asclepio, con la divinidad, ¿no?, curativa por excelencia del ámbito griego. También manos, manos de, como pueden ver, de una, siendo similares, ¿no?, manos derechas, pero bueno, dentro de la sencillez que esta coroplástica nos muestra en los esvotos de Calvi, bueno, pues hay algunos que inciden en detallar algunos elementos anatómicos más concretos, ¿no?, como las manos, las huellas de la palma, o las diferentes falanges de los dedos, y otras que, bueno, pues son mucho más sencillas y simplemente, bueno, la generalidad de lo que sería una mano derecha. Y junto a las cabezas, las partes anatómicas, están los animales. Son también una selección muy, muy singular de tipos de camadas, ¿no?, que probablemente, pues también reflejan las gracias a la divinidad sobre la protección de sus reses, de su analo, de su forma de vida, ¿no?, de sectos cerditos y también algún identificado como jabalí, que como pueden ver, siendo todos muy similares, pero bueno, tienen su gracia en cómo se, ¿no?, el coroplasta ejecuta de manera muy sencilla, pero fidedigna, cuantos son los elementos claves de la lectura de este animal, pues en este caso, como digo, son suidos. También es muy significativa la presencia de ganado bovino, que probablemente, como digo, bueno, puede ser relacionada con la actividad ganadera del oferente en este caso. Tenemos también un caballo que no está completo en el caso de Mérida, pero bueno, hay también algún otro caballo en otras colecciones, pero siendo, como digo, los suidos y los bovinos los que son mayoritarios en los esbotos de animales de la colección de Calvin. Y bueno, gracias al Museo de Córdoba, que me cedió todas las fotos que tenían ellos para poder preparar la charla, vamos a centrarnos un poquito, ¿no?, en qué modelos son los que nos podemos encontrar en esta exposición y hay que decir que tres de ellas, como pueden ver, pues son muy similares, ¿no? Son cabezas femeninas veladas, que presentan esta raya en el centro, con el pelo en dos grandes mechones ondulados, con los rizos que penden a los lados del cuello y que claramente, bueno, pues nos remiten a modelos de la escultura griega del siglo IV a.C. Nosotros presentamos también estas piezas que, como ven, son también muy similares, todas ellas remiten a un tipo muy común, muy conocido, podemos decir, pero cada una de ellas con pequeñas variaciones, ¿no?, que muestran esta singularidad de la artesanía, de los artesanos de Calvi. Luego tenemos este modelo también aquí en Córdoba, que es muy característico también de las terracotas de Calvi, que presenta este peinado con bucles organizado en tres bandas, tres filas de bucles, en nido de abeja, es decir, con estos bucles circulares que se encogen sobre sí mismos. Aquí los investigadores, tanto Blasques como los Adalúñes, dicen que es un tipo campano, característico de época campana, del territorio campano, y que lo situarían cronológicamente entre el siglo IV y el siglo II a.C. Y aquí ven cómo efectivamente, como digo, el modelo estará aquí, estará en Huesca, estará en Málaga, porque, bueno, aquí pongo yo otros dos ejemplares de Mérida, que como ven, bueno, pues repite de una manera sistemática, el tipo, ¿no? Además este es muy característico con esos grandes ojos almendrados, esa boquita cerrada, ¿no? La nariz recta, es decir, tienen un perfil, todas ellas, muy similar. Y luego está el modelo este en joya, que aquí es donde me pongo nerviosa por las joyas, porque realmente es que, ¿no? Son, siendo piezas muy sencillas, podemos decir desde el punto de vista artístico, ¿no? De hecho, realizadas a MOL, es decir, se hacen seriadas, sí que permiten, ¿no? Ciertos detalles que te acercan de una manera muy directa a la pieza realista. Aquí, por ejemplo, en la pieza de Córdoba, yo pongo otra que tenemos nosotros que es muy, muy, muy similar, y se reconoce mejor, creo yo, en la meditense, sobre todo, el modelo de pendiente, ¿no? Que ahora, como digo, lo vamos a ver, tanto el modelo de pendiente como el modelo de collar. Es un tipo conocido, como digo. En el caso de los pendientes, bueno, pues podemos rápidamente identificar un modelo característico de la joyería Elena, que son estos pendientes de dos cuerpos con el principal a modo circular y el colgante de tipo cónico, que como digo, pues bueno, se reconocen numerosos ejemplares de la magnífica joyería Elena, ¿no? Es un tipo muy característico del siglo IV, de mediados del siglo IV, que no quiere decir que la terracota sea del siglo IV, pero como decimos, son modelos muy estereotipados que se continúan utilizando en el tiempo y que tienen mucha difusión y mucha identificación popular, ¿no? Y lo mismo podemos decir del magnífico collar que reconocemos. Esta es la terracota de Córdoba, esta es la terracota emeritense que les mostraba anteriormente, y son estos modelos de collares griegos que tienen una serie de elementos suspendidos, de colgantes, identificados como semillas, identificados como frutos, pero que me van a permitir que les acerque un poco a ellos porque realmente son unas piezas absolutamente maravillosas, ¿no? Con esta cadena doble tipo Lock-in-Lock, esta rosetita de las que cuelgan las anillas, de las que cuelga el colgante, que son, bueno, pues son una maravilla. O este también collar, aquí con toda una suerte de cadenas los quilos unidas unas a las otras, de las que cuelga el colgante, de las que cuelga el colgante de semillas, o frutos, o bellotas, o como quieran ustedes llamarlo, porque, como digo, hay cierta discusión sobre su exacta identificación, pero que realmente son una maravilla de la técnica. Y normal, ¿no?, que esta imagen de estas joyas, que eran tan singulares, que eran un elemento identitario, que es lo que nosotros, bueno, de alguna manera intentamos defender, ¿no?, la joya como un elemento identitario de la mujer, ¿no?, como lo que, de alguna manera, representaba el lujo más exquisito por fuera, llevado a estos modelos de terracote, fueran plasmados en un tipo bien reconocible en ellas. Además, este collar, bueno, forma parte de un tono, un ajuar maravilloso de la tumba de maditos de mediados del siglo IV, en el que, entre otras piezas, como pueden ver aquí, un anillo, una serie de brácteas, la pareja de dependientes, y esta diadema con Dionisoy y Ariasna, que es toda una gozada. Y como no tengo muchas oportunidades de mostrar este tipo de piezas, pues aprovecho las terracotas de Cádiz para disfrutarlas, ¿no? Pero, bueno, entonces llegamos al punto en cuestión, ¿no?, el significado, la… qué función tenían estas piezas, ¿no?, que, claro, ya hemos venido diciendo que son epotos ofrecidas en un santuario que realmente desconocemos bien el contexto, pero que podemos situar cronológicamente en el siglo III o siglo I, y que, evidentemente, estaba dedicado a unas o varias divinidades, pero, como digo, desconocemos exactamente la vocación del mismo, ¿no? Claro, Salvador Rodríguez de Cerra, que es un investigador que ha trabajado desde el punto de vista antropológico muchísimo en la religiosidad popular y, de manera concreta, qué significan los epotos, en Andalucía, porque él ha dedicado monografía a los epotos de Andalucía, habla de, más allá de que procede del latín, ex votum, por el voto, ¿no?, por una… voto, más allá de eso, una serie de elementos claves que yo creo que, para mucha parte de lo que conocemos como epotos en la antigüedad, son características también muy reales, ¿no? Por un lado, que hay de ser público, es decir, que la ofrenda, ¿no?, dar a conocer el favor recibido, es decir, que tiene que ser expuesto, de alguna manera, ¿no?, tiene que ser expuesto en un lugar público que los demás puedan ver, y que se plasma materialmente, es decir, que tiene una materialidad, ¿no?, que tiene un formato, en Terracota, veremos como ahora en la religiosidad popular, pues hay muchas formas de plasmar, pero que tiene que ser algo material, y que también tiene que tener relación, o bien con la persona que lo ofrece, o con lo que… a lo que da gracias, al tema que da gracias, es decir, por un lado, ahí plantearíamos si las figuras que hemos visto, de cabezas de los epotos de Calvi, está relacionada con la persona que ofrece, es decir, si lo que están ahí representando es un tipo genérico de la mujer que ofrece, o del hombre que ofrece, o está mostrando la divinidad a la que se ofrece, no sé si soy capaz de explicarme adecuadamente, ¿no?, es decir, si lo que están mostrando estos epotos son el retrato de la persona que lleva el epoto, o está mostrando la propia divinidad, ¿no?, ahí hay también un debate, no solamente para el tema de Calvi, en menor ocasión, sino en otros contextos muy similares, ¿no? Claro, el hecho de que aparezcan veladas, tampoco nos informa… podría ser las dos opciones, podría seguir siendo la oferente, que como tal va velada, o podría ser la divinidad, el hecho de que hayan también esbotos de cabeza sin velar, daría lugar más a pensar que serían los propios oferentes, ¿no? Claro, el caso de las partes anatómicas o de los esbotos de animales, pues está clara la relación. En el caso de los anatómicos, pues tú das gracias por un problema de salud que tienes en una parte concreta, y por eso haces ese esboto, y en el caso de los animales, como decíamos, bueno, pues estaría relacionada con esa actividad económica, con la ganadería, ¿no? Claro, como digo, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, esta estela muy interesante de una sacerdotisa griega del siglo V a.C., que es sacerdotisa que ella va velada y que ofrece, bueno, que está, ¿no?, sosteniendo la figurilla de la diosa Ira, ¿no? Por tanto, bueno, pues tendríamos ahí esa doble relación, ¿no? A partir de ahí, como digo, bueno, pues los esbotos no solamente se refieren a... En época antigua son, bueno, pues muy conocidos, ¿no? En diferentes formatos, materialidades y en santuarios muy diversos, ¿no? Aquí hay algunos de Torres Paredones, ¿no?, del cercano aquí. Pues por un lado tenemos esas figurillas, en este caso de encariza, en piedra, realizadas, muchas de ellas embarazadas, ¿no?, que podría estar relacionadas con una divinidad femenina que cuida a la maternidad, tipo, o sea, leído con oruquina, etc. Bueno, y por otro lado probablemente otro santuario al que se dedican una serie de votos de caballos concretamente y que estaría relacionados, pues, con esta divinidad, con esta actividad. En Mérida, por ejemplo, de época romana ya conservamos estos esbotos que son pequeñas aras, ¿no?, pero que todos están dedicados, muchos de ellos, perdón, están dedicados a la diosa Ategina, una diosa que se sincretiza con época romana, con proserpina, y que todos presentan esta, pues, la relación directa, ¿no?, a la diosa santa, quien lo ofrece, el nombre de quien lo ofrece, en este caso, Sentius Marso, o Lucio Juvencio Juliano, y finalmente la fórmula que muestra públicamente que es un esboto, que es un voto a la divinidad, ¿no?, o bien, votum, simplemente, o animus livens, votum solvit, ¿no?, cumplió gustoso el voto que le prometió a la divinidad, ¿no? Aunque las ter... y en relación a estos esbotos, tendríamos que hablar, ya en época romana, de las pequeñas terracotas, que también han tenido, bueno, pues, una suerte de polémica en cuanto a la exacta interpretación de las terracotas, ¿no?, no he visto en el museo ahora mismo, me imagino que se tendrán, pues, las hay, pero no las he visto expuestas, ¿no?, pero son también una producción de la coroplástica romana muy característica, que son estas figuritas, en este caso son figuras más pequeñas que las que veíamos de Calvi, que también se realizan a moldes, y que son, bueno, pues, como digo, bastante, relativamente abundantes en los yacimientos romanos, y que en ocasiones se encuentran en un número muy numeroso en las tumbas funerarias, ¿vale?, en los depósitos funerarios. Por ejemplo, en Mérida, en este depósito funerario, que sabemos que era de una niña, de una niña de corta edad, de la corchera, apareció todo este afuera en el que pueden ver todo este tipo de figurillas también, son todas femeninas, y, bueno, hay una, como digo, una suerte de debate sobre si realmente eran juguetes, o eran representaciones de la divinidad, o tenían relación con la religiosidad del momento, ¿no? Como digo, es muy interesante el estudio del concepto de los exvotos a partir de los de Calvi, tomando como excusa estas figuras de Calvi, porque en nuestra vida común, en nuestra vida actual, todavía sigue habiendo esta tradición de llevar exvotos a la divinidad, en nuestro caso, bueno, pues, a la Virgen, o a los santos, ¿no?, especialmente relacionada con los santuarios marianos, hay que decirlo. En este mapa que presentó hace ya unos años Juan Manuel Galá de Sierra, actual director del Museo de Cáceres, él trabajó mucho sobre la antropología y sobre la colección del Museo Nacional de Antropología, me mostraba, como digo, en este mapa, la materialidad de los exvotos en la España ya, como digo, actual, ¿no?, de la España, de los sitios, de los santuarios, de la religiosidad popular, que entre el siglo XIX y el siglo XX están relativamente bien documentados. Y en cada zona, pues, se puede ver cómo predomina un tipo de exvoto en cuanto a su materialidad. La C de cera, pues, aparece, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en Andalucía, lo que él tenía documentado del Museo Nacional de Antropología, de las colecciones, no que sea lo general, sino lo que él documentó del Museo Nacional de Antropología, pues, era el metal, pues, lógicamente, cerca de Calavera el Azulejo, etcétera, ¿no?, pero yo creo que era como muy interesante porque es verdad que la materialidad de estos exvotos es muy amplia, ¿no? Aquí, por ejemplo, les traigo, a mí me chocó muchísimo el hecho de que todavía, de esta forma tan popular y tan cercana, ¿no?, se vendan exvotos en el Santuario de Fátima, ¿no?, y, claro, son piernas, son cabezas, como las que veíamos en Calvi, también órganos internos, también son muy habituales las figuras infantiles, por lo que hablábamos, ¿no?, por la necesidad de una especial protección a la infantil, y luego estos exvotos son, que más de un gran espacio para ofrecerlos, y de alguna manera pierden esa función de que decíamos antes de ser públicos, ¿no?, pero sí que el hecho del proceso sí que es totalmente público, ¿no?, o en Orense, todavía hay un cerario allí en Orense y todavía se expone, los exvotos de cera son muy comunes en el siglo XX, o en la Virgen de Nazaret, en el Santuario de la Virgen de Nazaret en Portugal, un sitio al lado de la costa, pues muchos exvotos son en forma de barca, ¿no?, en forma para pedir la protección de los propios marineros y de la actividad que es fundamental allí en Nazaret. Luego también a finales del siglo XIX fueron muy característicos los exvotos históricos, que son muy reconocibles porque en un cuadrito de manera muy singular, muy popular, mostraban la escena que ellos creían que por intercesión divina habían sido, pues, curados, sanados, o salvados de un acontecimiento fortuito y venidero, ¿no?, pues, y normalmente llevan la leyenda en la parte inferior en la que narran específicamente qué es lo que les sucedió y por la intersección divina que podían ser salvados, ¿no? En este caso, Domingo Fernández Casalta, vecino de Villa Manrique de Tajo, estando en agosto y pasado por medio de este lugar, que le atropellan las mulas con una galera y encomendándose a este divino Señor Jesús Nazareno quedó sin lesión alguna en el año de 1778. Estos exvotos históricos eran expuestos, en este caso, en la capilla del Santo Jesús Nazareno, donde, bueno, pues, todo ello mostraban las gracias, que es el voto, ¿no?, el desvoto, las gracias por la intersección divina. En Mérida, por ejemplo, pues, se hace algo muy material, como son los ramos de flores, a Martir Santa Eulalia, que es la patrona de la ciudad y en la que, bueno, en su día se le regalan estos ramos de flores. Y, para hacer un par de guiños, para finalizar ya la presentación sobre el lugar que me acoge hoy, quería traerles estos hipotos que me parecieron una preciosidad, que se conservan en el Museo del Traje, que fueron comprados en los años 50 para la colección del Museo del Pueblo Español, y que proceden de un taller aquí cordobés, ¿no?, que proceden de Córdoba. Y, en este caso, son latón plateado, que es un tipo muy singular también de los botón y hechos a troqueres, es decir, hechos con un sistema, ¿no?, que permite hacerlos también seriados. Y, como pueden ver, de nuevo, los tipos continúan siendo casi los mismos que los que veíamos en Calvi, ¿no?, la figura infantil, las cabezas, los botos anatómicos, la pierna, el brazo, los ojos, ¿no?, en este caso reducidos a este tipo tan bonito, ¿no? Es decir, seguimos pidiendo, bueno, por los mismos motivos que pedían los antiguos latinos de Calvi, pues nosotros seguimos pidiendo con los mismos motivos, ¿no? Y también recogí esta imagen de la prensa de la capilla de Fuensanta, ¿no?, que creo que tienen aquí muchísima devoción. Y también, bueno, aparecen toda una serie de elementos porque los botos también es muy curioso, ¿no? Hay sitios donde se ofrece el traje de cristianal, el traje de boda, para que la boda, para que ese acto que acabas de cerrar, ¿no?, también, bueno, pues cuestiones importantes de salud, ¿no?, que llevan a los fieles a pedir el favor de la divinidad, o estos cuadritos que me imagino que también exponen en las leyendas, ¿no?, cuál es el favor que le pidieron a la Virgen y que seguro que les fue concedido. Así que, bueno, yo creo que, no sé si me habría ido mucho por las ramas, pero creía que era muy interesante, ¿no?, pensar ahora cuando veamos las cabezas de Calvi, ¿no?, que se trata de eso, se trata del ser humano, ¿no?, pidiendo a la divinidad que interceda por él. En este caso, bueno, pues tiene un estilo y una formalidad muy helena, ¿no?, podemos decir muy a la griega, pero sigue siendo las mismas motivaciones que tenemos hoy en la actualidad todos los seres humanos. Así que, nada, muchísimas gracias por su atención, por su presencia en estas vísperas ya de pleno verano y de vacaciones, por haberme acompañado de esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nova, porque lo ha contextualizado creo que muy bien y todos sentimos y sabemos lo que es esta cuestión de, no sé, por lo menos en mi caso llega a la promesa, ¿no?, se hacía una promesa y luego lo hace así. Y conocemos muy bien la Virgen de la Fuente Santa, que es una fiesta importante en Córdoba, que además hay un caimán. Sí, sí, lo he visto. Y es un símbolo de Córdoba muy mal cuidado y conservado, eso sí hay que decirlo, porque el día nos quedamos sin el caimán. Pero bueno, quiero decir que es una cuestión que se conoce muy bien y que evidentemente, como tú muy bien has dicho, forma parte, bueno, pues del ser humano y a las personas y cada uno desde, bueno, desde su punto de vista, pues siempre, cuando pide algo, pues se encomienda a alguien o algo. Me ha resultado muy curioso la referencia que haya hecho sobre la gran mayoría, que no quiere decir que no exista otro tipo de santuario, pero son, tienen que ver los agotos con devociones marianas, porque normalmente creo yo que lo que están ocupando una, la ermita está ocupando los santuarios pre-romanos a la diosa madre. Y lo que hacen es que cada, ¿cómo se dice? Cada, esto de la Virgen, cada vocación de una Virgen tiene que ver también muchas veces con, ¿cómo se llamaba esa diosa madre por lo cual? Pues muchísimas gracias de verdad, porque creo que la explicamos bien, también el porqué, aquí hay una pieza que viene de donde viene y las cosas estas que pasan en los museos a lo largo de su extensa historia y ya, pues a eso, cualquier pregunta que tengan, ella lo conoce todo muy bien. Lo que pueda responderles por su momento. Si hay alguna pregunta. La verdad es que este personaje, ¿no?, del Marqués de Salamanca, lo poco que, porque realmente es súper intrincada, su vida, se mezcla lo personal, como digo, con las inversiones, con la actividad económica, con la actividad política, de hecho, creo que hay un momento en el que debe refugiarse en Francia, vuelve, o sea, fue realmente un personaje súper, súper singular y junto a esa, ¿no?, esa personalidad y a esa actividad política y empresarial, ¿no?, su faceta de coleccionista, que claro, cuando el Estado adquiere esa colección para el Museo Arqueológico Nacional, claro, leía en otros artículos y decía, claro, es singular porque el Museo Arqueológico Nacional no nació como los otros grandes museos europeos, como el British o el Louvre, que también exponían, ¿no?, colecciones de otros sitios dentro de la arqueología, ¿no?, que se había realizado europea, ¿no?, en las colonias, ¿no?, y que exponían no solamente lo que era la arqueología francesa, sino, por decirlo así, mundial, ¿no?, y en cambio el Arqueológico Nacional, ¿no?, el Arqueológico Nacional estaba centrado en la arqueología española, ¿no?, y entonces, bueno, de alguna manera, pero, claro, tienen que estar tan singulares, ¿no?, esa magnífica colección de vasodos griegos, que son una maravilla, ¿no?, y ahí en varias negociaciones, como le cogieron en un momento ya final, pues que los negocios, precisamente, no le habían ido bien, pues llegaron a ese acuerdo de adquisición que, bueno, pues nos ha llevado a tener hoy los votos de Calde aquí. Sí, sí, sí. Sí, es un poco como ahora, que cuando se dona, empieza, o se pueden entregar obras de arte para pagar deuda a hacienda. Es una fórmula, ¿no?, está la ley, está la ley, se pueden donar, vamos, donar, no, entregar, entregar, ¿no?, la acción en pago, la acción en pago, que se llama, y bueno, es un poquito, pero bueno, como que de otra manera le iba mal, y como bien dice Énova, es muy interesante también, aunque sea otra historia, el arqueológico nacional se funda de otra forma, con colecciones diferentes, y realmente las colecciones, tampoco España tuvo una acción, a no ser que sea en nivel americano, una acción muy colonialista en el sentido de la arqueología, como tuvieron otros estados europeos, pero sí es verdad que la tuvo muy fuerte en Nápoles, en Pompeya, en Herculano, con Carlos III, y sin embargo esas colecciones no están en el arqueológico nacional, porque formaban parte, o bien de las colecciones reales, o de todos los nobles que se las repartieron, entonces hay mucha, no lo tiene... De hecho, el Marqués de Salamanca, algunas piezas de calés, de pedigrafías de calés, que fueron además hechas por Beltrán, hace mucho y tal, y fueron donadas por el almozor gónico, que es verdad, nuestra directora Adriana Álvarez también es muy reivindicativa en ese sentido, porque la actividad española en Herculano, en Pompeya, no reverteó las colecciones españolas, sino que fue para la fundación del Museo Urbónico, la fundación de Nápoles, etc., ¿no? Y fue un concepto muy distinto a lo que se había realizado por otras potencias europeas, o sea, que en ese sentido yo creo que también hay que sacar un poco pecho, ¿no? por el buen hacer, en ese sentido, de la arqueología española, ¿no? Pues, si no tienen ninguna pregunta, habrá estado muy claros. Y nada, muchísimas gracias, Aluva, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y ya pues, aunque seguimos con nuestras actividades de vacaciones de cultura, y eso para los más pequeños y para las familias, pero bueno, ya los emplazamos ya para el mes de septiembre, a continuar con nuestros miércoles en el museo, nuestras piezas de monja. Así que muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.